El presidente Lenín Moreno a los municipios para que reactiven su economía de manera responsable, Quito se estaría preparando para la siguiente fase de activar el comercio y la productividad. Así lo anunció el alcalde Jorge Yunda. Luego de casi dos meses de restricciones en la ciudad de Quito por la emergencia sanitaria, se podría reactivar la economía. El alcalde Jorge Yunda en su cuenta de Twitter publicó, con estrictas medidas sanitarias estamos listos para garantizar la seguridad de los trabajadores. En una gran mayoría de actividades productivas. Esta reacción se da luego del llamado del presidente Lenín Moreno a los municipios para que vuelvan a activar la economía, pero de manera responsable. Para el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, la reactivación económica requiere de un proceso conjunto con el gobierno. Trabajo de coordinación entre el gobierno nacional y los municipios. Yo no creo que aquí se trata de dejar a un lado las competencias, de emplearlas. No hay, por otro lado, una delegación expresa. Señala que en Quito la situación es compleja, ya que en este mes se podría conocer el comportamiento del virus, por lo que es un reto activar el comercio y la productividad. Es decir, esta curva que queremos nosotros que ya esté en forma de meseta, o al menos aplanada, pero en el caso de Quito todavía esta situación no es así. Mientras que el sector industrial está a la estrella de la aprobación de protocolos para que distintos sectores puedan despegar, por lo que solicitan flexibilidad en ciertas medidas restrictivas. Que nos aprueben los protocolos para los distintos sectores. Es fundamental que ya estas industrias, que lamentablemente han pasado paralizadas, puedan entrar dentro de un proceso de producción. Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, menciona que las pérdidas ascienden a 11 mil millones de dólares en ventas, por lo que es necesario que el sector productivo se active. De esta manera podamos nosotros tener una vuelta poco a poco, paulatinamente, con los más altos estandos de seguridad, a la nueva normalidad. En la primera semana del cambio de etapa, al distanciamiento social, 221 municipios permanecieron con el semáforo en rojo, y 166 notificaron que se mantendrán con esta medida hasta el 31 de mayo. Informó Priscila Cadena.